Hola amigos aficionados del Atleti, sean muy bienvenidos de vuelta a nuestro canal. En este vídeo vamos a hablar de una historia que nos emocionó profundamente. Vamos a hablar sobre un momento que capturó no sólo la atención de los aficionados al fútbol, sino también los corazones de todos los involucrados. Prepárense para emocionarse con esta increíble jornada de solidaridad y superación, así que quédense hasta el final para no perderse ningún detalle. En el legendario Estadio San Mames, donde la pasión por el fútbol es tan palpable como la propia historia del club, un momento de tensión interrumpió un partido entre el Athletic Club y el Tirona. Un aficionado, Aitor, sufrió un episodio de epilepsia en la grada, desencadenando una carrera contra el tiempo para salvarlo. Los jugadores, liderados por el capitán Iñaki Williams, presenciaron la angustia mientras los equipos médicos corrían para prestar socorro. En un gesto de fe y solidaridad, Williams fue captado en un momento íntimo de oración por el bienestar del aficionado. En Lezama, en las instalaciones del club, los jugadores del Athletic se reunieron con Aitor, ahora recuperado, para expresar su gratitud y apoyo. La atmósfera fue de calor humano y emoción, a medida que Aitor compartía su encuentro con la oscuridad y su viaje de vuelta a la luz. Desde el apoyo de los jugadores hasta los recuerdos compartidos, este encuentro no fue solo sobre fútbol, sino sobre la fuerza de la comunidad y el poder del espíritu humano. La historia de Aitor y su reunión con los héroes del campo nos recuerda que, en los momentos más oscuros, la luz de la humanidad siempre brilla más fuerte. El fútbol es más que un juego, es una plataforma para historias de coraje, compasión y resiliencia. Aitor, el aficionado atendido en la grada de San Mames, ahora es más que un aficionado, es una inspiración para todos nosotros. Juntos, celebramos la vida y el espíritu que nos unen el amor por el atlético y por el deporte. Gracias por ver y nos vemos pronto.